El Eintracht Braunschweig es un club histórico alemán, que tiene su sede en Braunschweig, la segunda ciudad más grande del estado federal de Baja Sajonia. El club disputa sus partidos en el Eintrachtstadion, que tiene una capacidad para 23.325 personas. El mayor éxito, en la historia de los amarillos, fue la conquista de la Bundesliga alemana en 1967, por delante del 1860 Múnich. El Eintracht fue miembro fundador de la Bundesliga en 1963. El club fue fundado en 1895, en la mayoría por jóvenes jugadores callejeros de fútbol, que querían fundar un equipo en la ciudad. En los primeros años el club jugaba en campeonatos regionales y del norte de Alemania. Entre 1933 y 1947, la entidad jugaba en lo que entonces se llamaba Gauliga, pero no registró importantes éxitos dignos de mencionar. Después de la guerra, el club empezó a competir como miembro fundador, en la Oberliga Nord, que era por entonces la máxima categoría del fútbol alemán, y que consistían en diferentes ligas regionales distribuidas por toda Alemania. En 1963 por fin, se implantó la Bundesliga, como una liga, en que jugaban equipos de toda Alemania. El Eintracht fue uno de los fundadores, y en su primera temporada ocupó el undécimo lugar, de 16 equipos. Su entrenador de 1963 a 1970 fue Helmut Johansson. El Eintracht fue de los socios fundadores de la Bundesliga, el que más tiempo estuvo sin recibir ninguna expulsión. Desde 1963, hasta 1974, su primer descenso de la Bundesliga, estuvo 322 partidos sin recibir ni una sola expulsión. En 1967 se corona campeón de la Bundesliga, y con 27 goles encajados, fue el que menos goles recibió, lo que habla de su gran solidez defensiva. En 1968 el Eintracht-Braunswijk realizó una muy buena Copa de Europa, eliminando al Dinamo Tirana y el Rápid de Viena. En cuartos de final, fue vencido por la Juventus de Turín, en un tercer partido de desempate por 0 a 1 y eliminado de la competición. Los años 70, fueron bastante exitosos para el club. Pudo participar tres veces en la Copa de la UEFA de 1972, 1977 y 1978, llegando como muy lejos a la tercera ronda. Sus jugadores más conocidos de esa época, fueron Paul Breitner y Rahani Worm, que llegaron a jugar en la selección alemana. En 1985 el club desciende a la segunda Bundesliga, y dos años más tarde, incluso a la segunda tercera división del fútbol alemán. De 1988 a 1993, el club se pudo mantener en la segunda Bundesliga, y después de descender de nuevo, no pudo recuperar la segunda hasta el año 2002. En 2013 el Eintracht logra regresar de nuevo a la Bundesliga, después de 28 años de ausencia. Solo dura en ella una temporada, y desciende de nuevo. Finalmente, en 2018 el club no puede evitar su caída y descenso a la tercera Bundesliga. En la actualidad cuenta con más de 5.000 socios, en un club que ofrece además del fútbol, muchas otras disciplinas deportivas. El símbolo del club, es el león, que también figura en el emblema de la ciudad. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.